En los huertos se aprende que todo tiene su tiempo y espacio, con cuidado, paciencia y dedicación se obtiene fruto. Por ello no es de extrañar que el interés por los huertos se haya incrementado debido a la pandemia del COVID. Ha sido el COVID el que nos ha hecho de hacer esto, pues es que estoy encantada. Yo en lugar de decir, pues mira, bendito COVID, he dejado de trabajar y he hecho el huerto. Antonia es una de las personas que ha decidido arrendar una parcela en los huertos de ocio de la localidad toledana de Olías del Rey. Una iniciativa que puso en marcha hace seis años Mauricio Moraleda. Lo que nosotros fomentamos no es una producción que luego a lo mejor puedes ir a la frutería y comprar por igual dinero menos y menos trabajo, menos esfuerzo. Lo que nosotros fomentamos es que la gente tenga un ocio, tenga la satisfacción de criar sus propios productos, los productos que come, los vea crecer, los conozca, vea los problemas que tienen, las plagas y conozca de dónde vienen esos alimentos que van a la frutería y no saben de dónde han venido. Este ingeniero técnico agrícola gestiona 3.000 metros cuadrados divididos en 59 parcelas. De ellas, 52, de 36 metros cuadrados cada una, están destinadas para el uso de particulares. Los jubilarios particulares son jubilados fundamentalmente, por un lado, que tienen tiempo para atrás, y familias con hijos que quieren fomentar en sus hijos la alimentación natural y el conocimiento de la naturaleza y demás. Fundamentalmente es eso, hay de todo, hay parejas de cierta edad que trabajan pero reservan un ratito de su tiempo para cuidar sus tomates, hay de todo. Patricia y su familia cultivan una de las parcelas desde hace cerca de un año. Aseguran que su producción cubre el consumo de la familia, el excedente lo reparte. A la semana en verano le están dedicando no más de dos horas. Pues surgió porque lo vimos de casualidad y la verdad es que nos está gustando mucho. Por el niño, para que tuviera un espacio donde aprender cómo salían los tomatitos, que le gustaba mucho. Le encanta venir, coge la regaderita pequeña, hay carretillas pequeñas que ellos juegan, le encanta el campo. Y por ser un poco más sana la comida. Nunca habíamos cultivado nada, no sabríamos nada, nos hemos guiado un poco por... hay un grupo donde estamos todos y pedimos un poco de consejo por Mauricio que también nos ayuda. En invierno empezamos a plantar y muy bien. Subimos brócoli, coliflor, puerro y ahora pues estamos con los tomates, los pimientos, los calabacines. Los tomates saben a tomate, sobre todo se nota mucho la diferencia, el pimiento, se nota mucho la diferencia. Aunque no disponen del certificado de agricultura ecológica, en los huertos de ocio de Tóledo se utilizan solo los productos autorizados para ese tipo de agricultura. El sistema de riego es por goteo para fomentar el ahorro de agua. Entonces el agüita va directamente a la raíz de la planta y lo demás pues no se moja y cría menos hierba. Ahora vuelvo al origen y entonces estoy juntando aquellos conocimientos con los de ahora porque entonces no había goteo, que esto es maravilloso, se regaba a manta o por inundación, de las dos formas es lo mismo, y ahora pues por goteo. Antiguamente herencia, mis padres herencia de sus abuelos, bisabuelos, yo herencia de mis padres y entonces pues guardo muchos conocimientos efectivamente. Los conocimientos heredados y los adquiridos pueden hacer surgir portentosos frutos. Hoy vengo y en dos días había un calabacincito así y tiene medio metro, 40 centímetros o casi casi 45. Y tiene una buena proporción y una buena figura como que va a engordar homogéneamente. Entonces yo cojo, hoy he estado polinizando tres o cuatro. Cojo la flor del macho y la he introducido en este que es una hembra. ¿Veis? ¿Has hecho tú de insectos? Sí. Esto me lo han enseñado aquí, yo no lo sabía. Pero es que antiguamente no se necesitaba, crecían todos. Y veis, he polinizado este y este, que como veis van creciendo homogéneamente, van engordando. La observación y el cuidado son fundamentales para que un huerto nos regale sus productos. Mira, este se está asolanando, ¿ves? Porque está al sol. Porque le pega el sol en todo el tiempo. Entonces ese me ha pasado y ahora le voy a poner algo encima. Porque es que se va a asolanar este, este y aquel. Y entonces pues hay que ir un poquito protegiendo esto. El trabajo y cariño invertido tienen recompensa. En plena producción no podemos con ello, tenemos que dar 35 metros cuadrados. Tenemos que dar un producto. Ahora mismo mi amiga no está, he dejado aquí para Cáritas. La sostenibilidad se suma a la solidaridad en los huertos de Ocio Toledo. Varias parcelas de más tamaño están arrendadas por empresas e instituciones que donan su producción. Tengo un huerto ahí abajo que lo tiene arrendado el Ayuntamiento de Oliar del Rey. Durante el curso mandan los sábados chavales del colegio. Luego pues de vez en cuando mandan a alguien, cuando hay productos, pues a alguien que le hace falta o que los quiere y se acerca al ayuntamiento, pues acércate allí y que te dé Mauricio por lo que haya y tal. Luego tengo a Solis. Y lo que hace Solis es financiar en los huertos, yo se los cultivo y lo que se produce pues se lo cede a asociaciones que tienen comedor, como en este caso Cáritas sobre todo. Alimento para el cuerpo y también para la mente porque es mucho lo que podemos aprender del ancestral arte de cultivar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!